En los equipos que estábamos antes, tenemos que coger la colchoneta entre nueve personas y uno se tiene que montar en ella, con una pica. ¿Con una qué? Con una pica. Para hacer una carrera, que son de vuelta a la pista. Y para avanzar tenéis que hacer diferentes pruebas. Las mejores pruebas son dos personas del equipo que no están llevando al santo y tienen que hacer quince recepciones de maravadas. La segunda allí tienen que insistir a la reina hacia allá. La tercera ha estado allí. Tiene que poder ser así, con una mano en la mano. El que va a avanzar o va a pica del santo tiene que pasar por un detallado y tirarla. Tiene que estar cien jugadas con una pica. Una carrera de club, se tiene que agarrar así. Y eso en plan de la club, para que lo traiga ya va a avanzar hasta aquí. Y aquí va a ser una. Pero vamos a estar cortada y de vuelta. Pero, bueno, vamos a ver. Tú no vas a hacer aquí. Y la otra aquí. Y la roja es allá, estábamos bien juntos. Y aquí en la sexta, es una carrera de bautiletas que tiene que saltar a los dos veces y desplazarla. Y la reta está... Y... El uno... El uno... El menú hay que llevar... 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 Esa es una carrera del veintitivo. ¡Gracias! 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 ¿Ya está? Cuando tú digas, cortamos. ¿Ya? Sí, ya está. Vale.